A todo el pueblo panameño y al Presidente Ricardo Martinelli y amigo, quiero primero agradecerles la hospitalidad que he recibido, propio de un hermano, propio de dos países, dos pueblos hermanos. Quisiera decirle al Presidente que de joven tuve la oportunidad de vivir en Panamá, en la época de carete, vine a hacer cursos a Panamá y he visitado de tiempo en tiempo Panamá y veo un gran cambio en Panamá. Veo infraestructura, veo modernidad, veo que hay un dinamismo de esta economía que es una de las economías líderes en América Latina, en crecimiento económico y en avanzar hacia el desarrollo. Hoy día, Presidente Martinelli, quiero decirle que Panamá es un país que todos miramos con sana envidia, que todos miramos lo que se viene avanzando y por eso queremos felicitar al pueblo panameño y a su gobierno por esto que estamos viendo y que el Perú también quiere, está interesado también en trabajar juntos, como siempre lo hemos venido haciendo. Las relaciones bilaterales están en un nivel óptimo, pero vamos a seguir mejorándola porque quiero decirle que gracias a su liderazgo hoy día podemos decir que hemos pasado un periodo intenso donde han habido visitas de ida y de vuelta de ministros, de cancilleres y ahora completo su visita que hizo al Perú, que nos honró con su presencia en el Perú. Ahora yo vengo aquí en visita oficial y a conversar y trabajar los temas que usted nos ha mencionado. Estamos muy dispuestos a avanzar en todos estos temas, en los temas de educación, el intercambio de estudiantes, ampliar las becas, la futura presencia de los astilleros peruanos, el servicio industrial de la Marina que vendrá también a sumarse al esfuerzo que se viene haciendo aquí en Panamá en lo que es el rubro de construcción, reparación de buques. También nos interesa mucho, Presidente, el tema de la seguridad y modernidad con que se viene trabajando el sistema de migraciones en Panamá, un sistema moderno y que nosotros estamos interesados también en aprender de esta experiencia. También, señor Presidente, quiero señalar que hemos hablado de la política social muy importante en países como Panamá y como el Perú y en general Latinoamérica donde el problema de la pobreza se agrava porque hay un problema de profunda desigualdad que ambos somos conscientes y tenemos que trabajar para reducir esa brecha. Asimismo, hemos avanzado en una serie de acuerdos que se han venido suscribiendo en todo lo que va de su gobierno y que ahora nos toca fortalecer y expandir estos acuerdos como la extensión de visas para turistas y para personas de negocios y otros tantos acuerdos como el Tratado de Libre Comercio. Y también hemos hoy día avanzado en explorar otras áreas que puedan mejorar nuestro comercio, que puedan mejorar la participación de Panamá y del Perú en otros mercados a nivel global. Por todas estas razones, Presidente y amigo Ricardo, quiero agradecerle su generosa hospitalidad, agradecer al pueblo panameño estas muestras de cariño y seguimos para adelante. Muchas gracias. De esta forma damos por terminada la reunión bilateral sostenida por ambos presidentes, el excelentísimo señor Ricardo Martínez, el presidente de Panamá, y el excelentísimo señor Ollantón Mala, presidente de la República del Perú. Agradecemos a todos por su asistencia y que tengan buenas tardes.